Yo soy el señor de aquella señora De cabello negro y que vista la moda Y si me preguntan el defecto de ella Yo soy el señor que va por la calle Siempre muy derecho sin mirar a nadie Porque mi señora quiere que yo sea El esposo de que nada más Yo soy el señor y no hay otro cualquiera Que llega temprano, no cuando quiera La corbata y el traje de un corte elegante Todo es perfecto dentro de mi hogar Que importa que digan que estoy anticuado Cuando que digan que estoy atrasado No quiero que piensen que estoy atrasado Si es que mi esposa me quiere y me ama Si salgo a la calle y las mujeres miran Yo no hago canje y las tomo por lojas No quiero que algunas resuman hablando Que yo a mi señora la estoy atrasado Que yo a mi señora la estoy atrasado De aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Si salgo a la calle y las mujeres miran Mas yo no hago canje y las tomo por lojas Y espero que mi mujer esté un poco distraída Y entonces la voy chequeando El señor Del señor De aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Que importa que digan que soy anticuado Que ni una carita al aire he tirado Y es que no hay que pregonar Lo que se hace en el solar El señor De aquella mujer El señor, sin nada que hacer Estoy contento Y eso es lo que pasa Cuando El señor aquel Y aquella mujer El señor Sin nada que hacer Yo, 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 yo me encuentro menos en mi mujer Y contento Y ella de contentura Si esa mujer es pura Del señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer Y como fue, no se decirte como fue, pero la doña me agarró Y el vacilón ya se acabó, la cartilla me leyó, y ahora que me intento yo Del señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer Y salgo a la calle, muy contento, y de una mami bien dura No me puedo contener, de palpar esa ricura Del señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer Camila